Buenos días, bienvenidos a Calles en Todo, hoy vamos a hablar de el Bazar Zona Norte Este Bazar Zona Norte es anime, es para otakus, es para colecciones de cómics, para coleccionistas de juguetes, coleccionistas de retro Y está muy bonito, se hace cada 15 días o cada dos semanas con cierta... Digo, normalmente hay que confirmar antes de eso y acaba de ser este domingo y el próximo va a ser el 17 de julio Entonces hay un lugar donde comprar comida, raspas muy rico, hay muchas cosas de K-pop, hay muchas cosas de música coreana Hay películas, hay cómics, mucho cómic, hay unas prints muy bonitas, también unas impresiones de muy buena calidad Y les voy a presentar el concurso y las dinámicas que se dieron Hubo un concurso de cosplay y dinámicas de trivia, todo estuvo muy divertido, yo lo disfruté mucho, es más gané una y a ver cómo nos va O mejor dicho, veamos cómo sucedió todo Se van a llegar los cosplayers, van a hacer su performance Y los expositores van a dar votos para definir quién es el primero de los cuatro lugares Aquí de este lado, desde allá al fondo, con el público de cómics y el señor de los dibujos De aquel lado, con el público de cómics y el señor de los dibujos Tenemos de este lado a Cari y de ellos, allá al final del caos, su vestidor Tenemos también a Betty Accusorio, las Panda Burgers Para que vayan y prueben unas carrasas, las burguetas, cualquier cosa Pueden estar con el señor de comida Y también está de este lado, Megan Estrella ¿Vas a hacer tu performance, tu foto, lo que tú quieras o no? Aquí, para que se vea el músico ¿Listo? Adelante, hágalo Ahí está, den un aplauso, den un aplauso Bueno, bueno Le trajo a los de su colonia, qué onda Bueno, aquí está Regina, a ver Regina, dinos cuál es tu personaje ¿Y por qué te gusta tu personaje? ¿Por qué? Está bien bonito Ah, bueno, órale Bueno, ya está listo De van a hacer bullying Va a hacer su performance aquí y ahí está, listo No, pues adelante, como quieras, o una presa Te pegas a alguien, te llaman por ti ¿Cómo lo de la presa? 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 Ah, está listo Bueno, ella fue Regina, denle un aplauso ¡Miley! ¡Miley! ¡Adelante, van! De este lado, por aquí te vean A mí, por aquí te vean Ella es Miley, viene de Néxico Y, a ver, Dino, ¿por qué te gusta tu personaje? 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 Dice que porque le encanta Néxico Porque te hace pequeñita Bueno, ya está lista Bueno, ya está lista ¿Vas a hacer super formal? Sí Adelante Haz super formal ¿Cómo se cobró? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Es Miley! ¡Es Miley! ¡Es Miley! ¡Es Serena! ¡Es Aime! ¡Es Aime! ¡Es Aime! ¡No es Miley! ¡No es Miley! ¡Buena! 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 ¡Es Aime! ¡Y viene de Boga y Mico! ¡Sí! ¿Por qué te gusta tu personaje? ¡Ah, porque está bonita! ¡Porque está bonita! ¡Le gusta tu personaje! ¿Vas a hacer ya tu personaje? ¿Vas a hacer ya tu personaje? ¡No! ¡Pero me querés ir a ella! ¡Por favor! ¡Que ya! ¡Calle! ¡Ah, bueno! ¡Pero sea como sea! ¡Vas a hacer tu personaje! ¡Ahí está tu espacio! ¡Ahí está tu personaje! ¡Ahí está tu personaje! ¡Ese fue mi personaje! ¡Ah! Bueno, tu primer lugar y los demás expositores van a hacer la deliberación que ahorita vamos a sacar los premios de los ganadores ¡Den un aplauso a todos! ¡Bravo! 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 Un aplauso para... Nesuko ¡Bravo! Un aplauso para Nesuko Y uno para Rengoku ¡A ver! ¡A ver! ¡No me quedo muy claro! A ver, uno para... Nesuko ¡Para Nesuko! ¡Bravo! Y para Rengoku, a menos que diga algo mi interventora, la elección del público es Nesuko. Tienen la pinta que ahorita vamos a definir los lugares de acuerdo a las votos de los expositores que hay. Vamos a empezar con el primer lugar que tuvo ocho votos, incluido el voto del público. Y nuestro primer lugar es Miley con su cosplay de Nesuko, para que le den un aplauso. Un aplauso. Miley, puedes pasar y puedes escoger este, este, este es el tercer lugar. O este cuarto lugar, lo que tú quieras. ¿Segura? Sí. Ahí está, ya se lo llevó, ya escogió ella. Tenía un aplauso. ¡Eso es el tercer lugar, Regina! Regina tiene que escoger entre los siguientes tres premios. Tiene que escoger Regina. ¡No! Ya, ahí está. Ya se lo llevó, ya lo trae en la mano, ya, ya se lo llevó. ¡Tiene un aplauso! ¡Tanjiro! Axel, nada más se queda entre este y aquel. Escoge lo que tú quieras, el que te quiera llevar. ¡Ese! Llévatelo todo, ten. Te lo regalamos, llévatelo, llévatelo. De hecho, es importante, aquí está Miley. Y quedó en cuarto lugar y es lo que le dejaron ahí. ¡Bravo, Nick! ¡Bravo! 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 ¡Den un aplauso! ¡Den un aplauso como quieras! También le pongo, no lo puedo ni agarrar. ¡Ahora de medio! ¡No lo... Gracias.